hola bienvenidos nuevamente a Less The Art el canal de las ideas creativas ya se acerca la navidad y traemos para ustedes estos lindos faroles elaborados en material reciclado muy fáciles de hacer nos sirven para el alumbrado también para colocar en nuestros pesebres vamos a verlos paso a paso pero primero recuerda suscribirte a nuestro canal ahora sí adelante para nuestros faroles necesitamos unos envases que sean en esta forma cuadrada vamos a marcar entonces aquí esta circunferencia y unas pequeñas hendeduras así como simulando los muros de jerusalén este tipo de recipiente también nos va a dar traslucidez ya que nos sirven muy bien para los faroles ya tenemos aquí marcado vamos entonces a cortar con el bisturí las partes más gruesas y el resto también lo vamos a cortar con tijera vamos a utilizar ya para estas otras figuras con la tijera marcamos también esta ventanita y la cortamos igualmente con el bisturí con la tijera quedaría así vamos entonces también a realizar en el otro envase que ya le vamos a cambiar la forma un poquito ya tenemos aquí cortados nuestros envases vamos a necesitar cáscaras de huevo ya secas pero anteriormente le hemos retirado una membrana que tiene en su interior y así se pueden craquelar muy bien vamos a colocarla dentro de esta bolsa y vamos a triturar las aquí las trituro con esta botella entonces vamos a hacer lo más que podamos que quede bien granulada y así nos debe de quedar ya la cáscara de huevo triturada vamos entonces en aquí en el recipiente que tenemos ya cortado a marcar una puertica también vamos a marcar unas ventanas aquí en los lados tenemos también aquí pegamento hace pegamento cuando se seca pues queda transparente entonces no hay problema en utilizarlo porque no nos va a quitar traslucidez en el envase entonces aplicamos así por partes el pegamento y aún fresco vamos a esparcir la cáscara de huevo vamos a dejar aquí limpia lo que son las ventanas y las puertas para que por ahí se refleje mejor la luz de la vela y realizamos el mismo procedimiento con nuestra otra casita quedando así recuerda que estás en lesdiart el canal de las ideas creativas con proyectos de maquetas y manualidades escolares aquí tenemos unos trozos de cartón de tamaño adecuado para nuestra casita vamos entonces aquí a marcar este espacio donde va a ir ubicada y vamos a agregar también el pegamento y la cáscara de huevo triturada aquí en todo alrededor vamos entonces a pintar nuestra casita farol para eso necesitamos color amarillo rojo aquí mezclamos que nos quede un color anaranjado subido y vamos a agregar solamente una pizquita de negro el negro oscurece mucho entonces vamos a agregarlo poco a poco para que no se nos pierda el color vamos aquí agregar más rojo y nos queda un color café oscuro el cual vamos a colocar aquí en esta parte vamos a pintar toda la parte de abajo de esta casita y también vamos a pintar lo que son los marcos de las puertas y las ventanas con este mismo color aquí el techo también que diría también descubierto y los marcos en esta forma dándoles más realce vamos entonces a hacer lo que son las palmas para eso necesitamos los tubos de papel higiénico para cada palma se van dos tubos de papel higiénico vamos a cortar por la línea que trae el tubo y vamos a enrollar de esta manera cuando la forma entonces empezamos desde abajo la parte más delgada hacia la parte más gruesa vamos enroscando y vamos aplicando silicona para que pueda quedando así de una vez ajustado va quedando pegado el tronco de la palma cortamos entonces aquí en la base para que pueda pararse bien la parte de arriba también los excesos vamos entonces con el otro tubo a sacar lo que son las hojas de la palma estas hojas la vamos a sacar de esta manera dando como una curva en la parte superior y más aplanada en la parte inferior aprovechamos que este tubo queda así enrollada entonces vamos a marcar aproximadamente sacamos 5 hojas vamos pegando entonces las hojas aquí alrededor de esta base del tronco de la palma una a una y la última la vamos a pegar ya en el centro ahí en el orificio que se ve en el centro podemos pegar entonces la que nos quedó más pequeña vamos entonces también a pintar aquí aprovechamos tenemos preparado y lo agregamos con un poco de amarillo para que quede un color más clarito pintamos aquí el tronco de la palmera y para las hojas ya utilizamos lo que es el verde preparado aquí el verde que tengo es un poco oscuro entonces lo mezclo con amarillo para lograr un tono más vivo y vamos a pintar entonces todas las hojas por ambos lados y tenemos las dos palmeras que vamos a utilizar en nuestros faroles tengamos en cuenta que estas pinturas son a base de agua son vinilos tipo 1 también podemos utilizar lo que son témperas que no son tóxicas pintamos también aquí las bases aplicando verde oscuro y amarillo sin mezclarlos mucho para que vayan quedando unos tonos más claros otros más oscuros también colocamos un tono con café en los lados en el frente de la entrada vamos entonces aquí en esta base a aplicar un poco también de pegamento y a colocar cáscara de huevo pero esta vez la cáscara de huevo va a ir así entera vamos a ir craquelando la cogemos unos trocitos vamos pegando entonces nos va a quedar como similitud de piedra aquí en la base de la casa ya recordemos que cuando se seca el pegamento pues queda transparente y se va a ver el color de fondo aquí vamos a pegarlo también en la base que ya tenemos lista aquí vamos a utilizar otro tubo de papel higiénico vamos a cortarlo por la mitad para hacer lo que es un pozo que vamos a colocar aquí al lado de esta casita la casita farol que hay aquí también vamos a utilizar unas ramitas secas tenemos aquí ya listas pero primero vamos entonces a pintar la base del pozo vamos a pintarlo con un color café oscuro por fuera y por dentro ahora vamos a cortar aquí las ramitas vamos a buscar que tenga como esta horqueta aquí que tenga esta forma entonces cortamos aquí ambas ramitas y vamos a medir la altura que necesitamos aquí aproximadamente que no quede muy alto proporcionar aquí al pozo que vamos a hacer y vamos a buscar otra que tenga las mismas características también para hacerla del otro lado quedarían entonces así vamos a pegarlas ahora aquí sacamos la otra que nos queda del mismo tamaño a pegarlas aquí al lado y lado del pozo un poco de silicona caliente y aquí está seca también la base entonces podemos pegarlas y ahora vamos a sacar también una varita más recta para colocar entre las dos ramas que teníamos aquí vamos a soportar nuestro pozo y a esta base del pozo también vamos a colocar pegamento y a pegarle cáscara de huevo también para que de similitud de roca entonces vamos así que un poquito separadas porque cuando se seca el pegamento se va a ver el color oscuro de el fondo aquí para hacer lo que es el baldecito del pozo vamos a utilizar una tapita de una salsa vamos a abrirle dos perforaciones de pronto con una puntilla caliente y tenemos aquí un alambre con cual le hemos hecho como el arco puede ser un clic y lo pegamos de esta manera lo colocamos de esta manera que quede el asa del balde y la vamos a pintar de café que tenemos aquí vamos a entonces a marcar la base donde va y pegado el pozo y vamos a pintar de azul y donde va y para que se vea en el fondo como el color del agua ahora con un trocito de caguya vamos a amarrar el balde a eso le hacemos un pequeño nudo y aquí podemos colocar un poco de silicona para que no se nos vaya a despegar vamos enrollando aquí alrededor también vamos a colocar un poco de silicona aquí en esta varita donde vamos a colgar el baldecito y lo pegamos aquí en un ladito de esta manera haciendo como una rosquita de caguya y ya procedemos entonces a pegarlo ya está seco vamos a pegarlo aquí vamos a ambientar aquí un poco de silicona caliente la colocamos dentro de la vasija va a simular el agua utilizamos un poco de esta fibra natural que se conoce como estropajo vamos a pegar aquí a los lados del pozo simulando ya también la hierba que crece alrededor donde cae el agua y también lo vamos a pintar de verde vamos a pegar aquí estas dos ovejas que tenemos que quedan aquí dando la ambientación a la casita igualmente vamos a pegar la palma que tenemos hecha y colocarle también un poco de esta fibra aquí alrededor para que ayude a sostenerlo y así va quedando esta casita seguimos con la otra vamos también a pegarla aquí en la base y a esta vamos a colocarle otra ambientación tenemos aquí ya la palma también y tenemos unos palos de helado para hacer como un cerco y lo rallamos muy suavemente con un bisturí así nos queda más fácil entonces partirlo a la mitad y nos va a salir derechita aquí los palitos del cerco igualmente vamos a cortar estos otros así querían de dos palitos sacamos estos cuatro vamos entonces a partir de estos dos a la mitad y sacarle con una puntita para hacer el cerco se quedaría así nos quedaría entonces estos cuatro parales para el cerco vamos a pegar aquí el primero y colocamos acá mientras tanto este acá abajo para que nos queden nivelados en la base simplemente es para medir que no se nos vaya a quedar uno más largo y otro más corto y este lo vamos a pegar aquí a un lado de la casita de esta manera aseguramos bien con silicona y también vamos a instalar aquí nuestra palmera quedaría así vamos a colocar aquí unas ovejitas afuera de la casa tres ovejitas quedarían bien aquí he encontrado unas pequeñas piedras y les he colocado al lado y lado de la entrada también vamos a colocar unas aquí alrededor de la palmera para que le ayude a dar soporte que no se nos vaya hacia un lado entonces aquí la aseguramos ahora aquí tenemos dos tapas de refresco las cuales vamos a pegar aquí en la parte de adentro de nuestros faroles para después colocar ahí las velas quedarían así las velitas vamos a prender aquí con este papelito porque quedó de pronto muy profundo y listo así quedan nuestros faroles navideños ideales para el día del alumbrado también para colocar en estos velenes recuerda suscribirte a nuestro canal danos tu like danos unos buenos comentarios compartir con tus amigos les diar el canal de las ideas creativas hasta la próxima con nuevos proyectos